Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Juanma Belmonte y en esta ocasión quiero compartir un pack de samples, un conjunto de samples Musete, que se utiliza en cumbia y en muchos otros géneros, así que sin más, vamos con el video después de la intro Bien chicos, comencemos revisando la carpetita con la que viene, vamos al Finder en mi caso, tenemos Musete 1, 2, 3, 4 y el de Korg Bueno, yo empiezo probando el de Korg A todo se le agregó lupeo justamente para que no se corte el sonido en ningún momento Ya puse predeterminado un poco de delay, de todas maneras, ustedes ya saben que desde el panel de control acá en la ventanita lo podemos cancelar Música Música ¡Gracias por ver! Bien, vamos a probar el otro, el Muset número 1. ¿Te parece bastante al bandoneo, no? Un poquito. Vamos a ver el Musete 2. ¡Gracias! Vamos a ver el Musete 3. ¡Gracias! Vamos a ver el Musete 4. Este también tiene un poquito de delay. Así que bueno chicos, ya saben, pueden descargar este sample y muchos más en juanmabalmonte.com.ar Si les gustó el video, los invito a darle like, a comentar, a suscribirse y al canal activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. ¡Oblígame perro! Te invito a que subas historias tocando con cualquiera de mis samples y arrobame en Instagram, arrobajuanma.bemonte. Seguramente vamos a estar compartiendo las historias. ¡Nos vamos a entender muy bien! Nos vemos prontito, chau chau.